Por iniciativa del gobernador regional César Acuña, el ejército dará protección en cada una de las 20 instituciones educativas de mayor riesgo en Trujillo. El alcalde del distrito de Huanchaco, Efraín Bueno, señaló que es necesario brindar seguridad a los estudiantes debido a las extorsiones que se registran a cualquier hora del día. Creo que es necesario ya la presencia del ejército, como en alguna oportunidad se quedó, porque se quedó anteriormente que ya iba a salir, pero no ha salido. Es necesario ya la presencia de la policía y la presencia del ejército que se trabaje de una manera conjunta, así mismo con el serenado, la municipalidad y todos nuestros vecinos. Como se sabe, la permanencia de los soldados en los planteles particulares será hasta que termine el estado de emergencia decretado en Trujillo y Patás por el Poder Ejecutivo para combatir el crimen organizado. Y esperamos que con este estado de emergencia y con el ejército que va a acompañarnos también, que ya siempre nosotros lo hemos venido realizando también, el acompañamiento con el ejército, el patrullaje integrado, el apoyo con la DINOES también que hemos venido realizando. Yo creo que este trabajo conjunto, juntamente con la población, vamos a contrarrestar toda esta ola de delincuencia que viene a nuestra región y a nuestro distrito de Huanchaco. El funcionario añadió que se opta por estas medidas para evitar atentados por extorsión que ponen en riesgo la vida de los estudiantes, además de generar intranquilidad en los padres de familia.